No sé ¿Por qué viniste a buscarme a mí? Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estamos olvidando No sé Con tantos errores que prometí ¿Con qué sentido te apiabas de mí? Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue Lo que te hizo acercarte a mí? Si me como porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarte Ya fue Ven y explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí ¿Por qué ahora no llegaste tan bien? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso te inicia a destrozarte ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Decime si acaso te inicia a destrozarte O qué me tenés ¿Dónde están las chicas que dejaron a su marido en la casa? A ver las mujeres fieles de esta noche Las chicas que nunca van a engañar a sus futuros novios Y las palmas arriba, palmas Y las palmas arriba, palmas Y las palmas arriba, palmas Cantan Esto que dicen Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Te dices te quiero, te quiero mi amor Te dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te dices te quiero, te quiero mi amor Te dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, loco No le dije que es con nadie y me fui con vos Todo el mundo me decía que no me enamores Ay, ¿qué, qué, 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 qué fue mi corazón? Pero un matrimonio porque ya me engañó Ay, 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 no Bajo un ratito y cura mi corazón Ay, 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 no Es que no me da hasta no ser corazón Porque carajo siempre me toca a mí Enamorarme de la que de mí ni se enamora Alguien le digo a mi corazón Que se acuerda de vos y por la noche llora Ay, 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 no Bajo un ratito y cura mi corazón Ay, 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 no Es que no me da hasta no ser corazón Una calle me separa Del amor De tantos sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor Y mi amor En busca de llamar Me entorta en el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al pecañal Mañana asomará Su cara que tal Su cara que tal Seguí en la moraleja El que no hace palma El que no hace palma Se deja, se deja Sabor, sabrosón Sabor, sabrosón A gozar, sabor, sabrosón A gozar, miguelo a la negra Baila como se mueve Sin parar Sabor, sabrosón A gozar, sabor, sabrosón A gozar, miguelo a la negra Baila como se mueve Sin parar Baila como se mueve Arriba como se mueve Una balónica Una balónica Baila como se mueve Me ha contado que por las noches Solas, solas Con mi foto entre sus manos Solas, solas Borbullosas Y por las tardes No hay descano Por la misma calle Y en ese banco en que te besaba, lloras, lloras De un negra o auto nombre y es mío, lloras, lloras Orgullosa, orgullosa Déjate que aquí yo sentarme, sé que se vea de verme Porque si te quieres perdonarme, es una tontería al dejarte Que ya no aguanto de esperarte, dame que pronto vuelva a amarte Juntas veces, mi llamada de lechura, chura, chura Parabón, Parabón Frédéricas, de repente, para olvidar me dejas Frédéricas, de repente, para olvidar me dejas Frédéricas, de repente, para olvidar me dejas Olha gatinha, você me faz enlouquecer Nessa balada, eu quero ficar com você Lleva y ser tu dudo, aun mas Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Que bueno, sígueme, sígueme, sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Que calor, oh, oh Que calor, que tengo yo Que levante la mano como yo El que quer a mí no encartó El que quer a mí no encartó Y las manitos ahí, 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 ahí Supermarcado, supermarcado Y ahora suena el robo, suena el robo Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a ver Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y te pones loquita, maldita Baila, nena, comadama Estoy ansioso por estar solo tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita No hay destino sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seducor Siento que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas En mis vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Te pones loquita de noche Me volví a enamorar Me la paso pensando Ya no quiero estar No me da la realidad Solo déjate, mi vida Esto es una fantasía Debo empezar a olvidar Que eres una dulce niña, mi vida Y cómo haré para olvidarte Y cómo haré para olvidarte Si tú estás en mi mente El día y no querés Y cómo haré para enfrentarte Y cómo haré para olvidarte Si ya no es mi vida Si es mi sueño, mi amor Debo empezar a olvidarte Y cómo haré para olvidarte Y cómo haré para olvidarte Llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando Después de pasar el año, pobre ser tu gran amigo Y como éramos confidentes, no quería nada contigo Y luego pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra a alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que al barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado Prendiste que con tu amiga me ayudaras Pero tenía otros amores que no acompañaban Y de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu no, pero tu no Y yo de loco le ayudé que tu cariño Fuera de él y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguardando desprecios que dolían Y tú haciendo cualquier cosa por más tener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono hablamos mal Éramos los novios cruzados O sea, tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea, tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados No, 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 no Escuchame amiga Yo no sé cómo sucedió Pero en las puertas de mi corazón Hoy he golpeado el amor Quisiera poder decirte que tú eres mi vida Que un beso te daría Que sin ti moriría Porque esta noche A ti te entrego mi corazón Te entrego mi vida Mi amor, mi amiga Amiga Yo te quiero decir Que te sueño por las noches cuando tú natas Amiga Yo te quiero contar Que si un día me faltaras No podría vivir Sin tu amor El polaco Tengo tú Mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ya ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien que me diga me lo ya Si no, DJIJ Si no, DJIJ Si no, DJIJ Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a amarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? No sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Merecí marcha atrás porque quería pasar Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele tenerte Me retina de olvidarte ¿Por qué me fallaste? Desde hace tiempo ya nada es más Tú eres el mismo y me tratas más Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y va y se 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 va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento La mañana desperta Es como los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me dijo la modena Ay, ay, carta llena Y de nuevo Lo que me gusta a mí Tres, 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 tres Al revés, al L.P. Fuma el barco, fuma el barco, se divisten al Tama Fuma el barco, fuma el barco, se divisten al Tama Y se va llevando, uh, mi diosa sin paz Y se va llevando, uh, mi diosa sin paz Fuma el barco, fuma el barco, seis trozos en el océano Fuma el barco, fuma el barco, seis trozos en el océano Y se va llevando, uh, mil recuerdos brazos Y se va llevando, uh, mil recuerdos brazos Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pesar Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pesar Se va llevando las alegrías, y se va enterar del ancho mar Se va llevando las alegrías, y se va enterar del ancho mar A D.A. A D.A. A D.A. A D.A. A D.A. A D.A. Música Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de quién te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera O que tu vida te queda Sabes que hay luna llena Procura mujer Y acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Tome PEDA Tome Tome Raza, 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 raza Mi negocio otro de palabras, algo legal que tu no trajo No pula, chedé Esto es tan sabroso, no pula, chedé Ahí ya ven a rotar a una pula, chedé Raza, 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 raza Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho, mami, eso, movimiento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento Lento, lento, arriba, pa' abajo, lento, lento, lo siento, lo siento Un movimiento Un movimiento Esto es para que todas las nenas se pongan a mover el bote en la discoteca Un movimiento Un movimiento Y dale movimiento, mueve lo violento, cuando tú lo mueves mami se ve suculento Tome la patera, 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 dije la patereta No me pones loco con un solo movimiento Un movimiento Un movimiento Acude la cadera De izquierda pa' derecha Y vente pa'l atras En el punto B Y vente pa'l atras En el punto B En el punto B Porque estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Mi ex ando Esa mujer se muestra en un estado Y vente pa'l atras Y vente pa'l atras De cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Y vente pa'l atras Porque sé que te van a escribir Ahora Hacen lo que quieres cuando quieres Y si no quieres Eres otro que se huele también Pero en realidad sabe mal Que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver No quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir No quieras salir Pero tranqui Que es el frío y la pera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Más Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando La música no para Más Pa' mi abdita', que la noche no se acabe Más Bailando una suela Mi abdita me Solo, solito en la habitación Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Me quedamos en la cama sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Me quedamos en la cama, llámame en ella, llámame en ella De mi vida te boté, te boté derivando y te solté Yo te solté, cual carajo que se fue, y usted se fue De mi vida te boté, yo te boté Decides que la verdad quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir, te volverás Solo presento que fuego lento, mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir, te volverás Solo presento que fuego lento, mueres por mí Estar contigo es lo que más me gusta Me tocas, me besas, me elevas y eso lo disfrutas ¿Dónde vamos a parar? Eso no lo sabemos Y cuando nos vemos, hacemos lo que queremos A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar Solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar Es un deseo intenso que no puedo controlar Especea, dale, precea, si ya no estamos juntos otra mujer me galdea, mami. Especea, dale, precea, de pocos son los rites, mucha gente galdea, ¿sabes? Especea, dale, precea, no dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevan, ¿ah? Especea, dale, precea, ahora estás celosa porque otra me desea, ¿ah? Especea, esa noche contigo la pasé bien, pero ya me tiene que besar bien. Y tú bailaste claro y duvarte claro y duvarte claro, piénsame! Lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Está muy claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Está muy claro y ya Está muy claro Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum ¿Quién sabes? Si yo me quedé tranquila Yo lo tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Mi cama suena y suena 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 Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Y me hace tanta falta Un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te des bien duro Y me hace tanta falta Un beso tuyo Pa' hacértelo bien rico Bebé, deja el orgullo El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos clásicos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprender no es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas figuras que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan DJ, puta Que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus cinturas que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Con un besito mójame Con tus cinturas gozaré Con ese swing atrápame Ella es la sensación del bloque Una moneda latina que afina cuando ya acaba Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina que afina cuando ya acaba Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé, yeah Uuuuuh No 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 ANDERSON Bailando la toque y ella se dejó La aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el party de victoria Demonía, se nota tu colonia Quieren hacer una ceremonia El cubo de victoria Eléctrica, supersónica Mónica, flores, la mujer crónica Crónica, la abeja atómica Electrónica, reggaeton es crónica Bailando la toque y ella se dejó La aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque y ella se dejó La aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A la gente mami, morena, mi canción Con la rumba, nene zumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres trago de ese mundo, nene zumba Como hay el ron que tumba Tienes noches con mangue con su compadre El que le va a darle like, model de mental Yo solo vine a decirle que con usted ya no hay ¿Cuándo lo quieres? Acércate a mí, un poquito Te quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Entonces que estoy esperando y ahí estoy plano Y tú a tu mano, yo sano, pues claro Ya se puede contactar con pano, su propia tumba acabado Dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la rutinera El abayarte los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga que ellos se lamben Así son las cosas, milita mala mañosa, meligosa y super maliciosa Del agua masa libre a los dios, que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres más nilo, más nilo Dale pico abajo que es la última, la paga es que te voy a mencionarte Dos mil puntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Música 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 Ella bebe, ella bebe, fuma narca Después desce, 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 desce Olha o que acontece Cuando ella desce y el vestido sobe Cuando ella desce y el vestido desce Cuando ella desce y el vestido sobe Cuando ella desce y el vestido desce Desce, 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 desce Que desce, que desce Olha a cara dela, da pra ver que tá chapada Cuando ella bebe, ella fica esticada Tá tarada, tá tarada Tá querendo dar uma sentada Tá tarada, tá tarada Tá querendo dar uma sentada Sentada, 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 sentada Ela tá querendo dar pra ver na cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!